qué tal amigos un saludo para todos del canal imaginación mx gracias muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito y que ha comentado en los últimos vídeos que se han subido demasiado han comentado respecto a este caso de la familia le varón porque sonó tanto esto de la familia le varón pues ya mencionaba en un vídeo anterior por eso simplemente porque pues son este son gringos o son al menos de descendencia gringa la mayoría o gran parte de la familia pero bueno este gracias a toda la gente ese vídeo uno de los vídeos tuvo casi más de 20 mil likes tiene casi 800 mil visitas pero este en este vídeo quiero este hablar un poco voy a tratar de hacerlo lo más corto posible de cómo cómo es que como se viene dando este caso mucha gente principalmente pues los opositores del presidente están este queriendo levantar mucho polvo querer este como dicen a este al alborotar la verdad esté diciendo que este eeuu iba a este mandar a sus elementos verdad este para acá para intervenir y todo no este se mencionaba también lo del golpe de estado y todo eso pero este una cosa muy este agradable al menos para mí que tengo la oportunidad de de este tener un canal aunque sea pequeño youtube es de que formamos parte y ustedes que están escuchando este vídeo el que están viendo el vídeo forman parte de todo esto y y de una otra manera pues yo trato de informar un poquito referente a lo que es la verdad y la verdad no es lo que los opositores están diciendo la verdad es lo que a continuación el señor marcelo ebrard va a decir respecto a que si va a haber intervención de los eeuu o no aquí los dejo con el vídeo otra vez gracias a toda la gente por suscribirse al canal no olviden este darle like al vídeo y compartirlo porque youtube este tipo de vídeos no los está compartiendo y les voy a mostrar aquí estos vídeos que están aquí en amarillo y son los vídeos que youtube no comparte usualmente son de este tipo verdad este ya saben que youtube es una empresa gringa y no le no sé por alguna extraña razón no le gusta compartir este tipo de vídeos sólo se comparten un poco cuando ustedes los comparten pero youtube por sí solo no los comparte bueno amigos los dejo con el vídeo gracias y hasta la próxima buenos días bueno quisiera preguntarle sobre el caso le varón y sobre la decisión de permitir el ingreso de agentes del fbi a territorio mexicano si tiene la cancillería más detalles de cuántos elementos del fbi en qué condiciones estarían laborando en territorio mexicano cuáles son sus alcances es decir cómo se dará la cooperación en este plan con mucho gusto bueno como usted sabe lo había yo mencionado ya en una conferencia anterior como usted sabe entre méxico y estados unidos hay un tratado de cooperación y asistencia jurídica mutua y hay en particular un convenio de 1994 entre la fiscalía general de la república antes procuraduría general de la república y el fbi para casos específicos mismo que ha tenido aplicaciones a lo largo de estos años en muchos casos numerosos casos bueno nosotros estamos primer lugar quiero subrayar méxico está invitando al fbi a acompañar las investigaciones es una iniciativa que méxico tomó porque tomamos esa iniciativa porque se trata de ciudadanos norteamericanos y no habría motivo para que no permitiésemos que en este caso el fbi tuviese acceso a las investigaciones como nosotros lo hemos venido exigiendo en otros casos el más reciente caso del paso porque no mandamos más agentes bueno sólo determina la fiscalía general de la república no es una decisión política es una decisión más técnica o procesal porque nos enviaron números agentes en el caso del paso porque estimó la fiscalía general de la república una vez que conoció las actuaciones que nos compartieron tanto el fiscal del distrito como las autoridades propiamente policiales que estaban resueltos o que se habían llevado a cabo todos los elementos periciales y de investigación que se habían que podrían solicitarse por eso no se mandaron más elementos fue una decisión de carácter técnico en el caso del acompañamiento que se invita ahora estados unidos para que participe vía al fbi la operación le corresponde a la fiscalía general de la república cuáles son las limitaciones que tiene esto primero no puede haber agentes armados segundo no pueden celebrar diligencias que no sean por conducto de la fiscalía general de la república una cosa es acompañar y otra cosa es reemplazar cosa que jamás admitiríamos entonces van a acompañar el proceso lo vieron con buenos ojos ahora porque le interesa también a la fiscalía general de la república bueno porque aquí están involucrados recursos personas armas que también tienen su sede o su origen o están o tienen presencia en eeuu entonces para la fiscalía es muy importante por ejemplo todas las armas que ahí están que aparecen ahí y por esa razón también le interesó supongo yo y la fiscalía lo vio positivo invitarlos a que nos acompañe porque si no la semana que entra le vas a estar diciendo al fbi oye fíjate que tengo todos esos casquillos de estas armas con estas características y ahora necesito que apliques el e-trace y otras investigaciones complementarias para saber esas armas de dónde vienen es una comunidad binacional como ustedes vieron por ejemplo la atención médica a varios de los heridos de las víctimas se dio en eeuu cruzan la frontera todo el tiempo entonces es una decisión acertada de la fiscalía general de la república lo va a determinar la fiscalía cuántos son cuántos días vienen porque a por ejemplo unos son peritos otros son especializaciones diferentes entonces lo va a determinar la fiscalía